Teniente Pineda, venga conmigo. El traidor es acorralado. No seas cínico, que usted no solamente trabaja para el enemigo, sino que además me querían matar. Ahora tendrá que colaborar. Usted le va a poner una cita al chile. Pero los bandidos podrían adelantarse. Contrate un par de muchachos y colóquenle un carro bomba al edificio donde vive la familia del coronel. Pablo Escobar, el patrón del mar. Esta noche, 19 Centro, aquí en Telemundo. ¡Gracias!